¿Qué pasó chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con las misiones del modo historia de Garden Warfare 2 Justo como en el video anterior hicimos las misiones de Super Brains o del Super Cerebros El día de hoy chicos vamos a entrar al último portal que viene siendo el portal del Capitán Mortacho Recuerden que ya hicimos la del Zombito, ya hicimos la del Brains y por último pues toca entrar a este portal Para completar las misiones del Capitán Mortacho y así podamos obtener la insignia de mejor zombie Bueno chicos, entonces vamos a entrar al portal, me voy a llevar a este Zombito porque fue uno de los Zombitos que desbloqueé en el video de gastándome 2 millones de monedas Es el Zombito Langostino, se ve bastante genial, es su langosta que lleva en la cabeza, me encanta como se ve Entonces voy a entrar, no sé si me dejo usar este personaje en las misiones pero ahorita vamos a averiguarlo Ya en el video anterior entré acá al cuartel o a la fortaleza del Capitán Mortacho Entré para recoger una de las esferas que se encontraba por acá Todavía me faltan dos esferas, creo que las otras dos se encuentran dentro de las misiones Quiero juntar todas para ver que es lo que me da la almeja Pero bueno, yo vi que había una acá en el tiburón pero creo que es entrando a las misiones Entonces ahorita no hay nada, vamos a hablar con el Capitán Mortacho para ver que misiones son las que tienen para nosotros Para poder completarlas, vamos a ver que es lo que dice Viejo Mortacho Hola marinero de Aguadulce Soy el viejo Mortacho Primero, todo un bucanero y capitán de mi propio barco Llevo a la deriva más de 500 años Llegué a la orilla hace apenas unas lunas Debí aprender a nadar en lugar de tocar la flauta Ahí está Acá tenemos a lo que son las misiones chicos Tenemos cuatro misiones Acá tenemos, ya tenemos las tres insignias de los otros personajes Del Doctor Paciente, del Cerebros y del Zombirito Nos falta la insignia de Capitán Mortacho y la insignia de Entrega Entonces chicos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos con la primera misión que dice Problema dentado Algo le pasa a Dentirroto Dentirroto El tiburón mascota del viejo Mortacho ¿Hay algún biólogo marino por aquí? Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer chicos Dice Rayos, pruenos y centellas Dentirroto está más enfermo que un molusco baboso Seguro que comió algo que no le sentó bien a su estómago diminuto Mira a ver si puedes conseguir ayuda Si no, ¿quién me cantará canciones de piratas antes de dormir? Bueno chicos, básicamente creo que tenemos que buscar a un biólogo Que se encargue de curar a la mascota del Capitán Mortacho Vamos a ver que es lo que nos dice por acá Tenemos que ir a un objetivo Vamos para allá El objetivo creo que está por acá No sé si esté por aquí Afuera Creo que sí está afuera de la fortaleza del Doctor Somos Vamos a salir Por ahí viene una hierba Lo más seguro es que viene a atacarnos Ahí está, vamos, ya la matamos Oh, creo que acá está el biólogo Creo que aquí está el biólogo Ahí está Vamos a hablar con él para ver que es lo que nos dice Señor Delfín No molestar a mi paciente Uf, cerebros Huele a peste que hace llorar Viejo Mortacho cerebros Viejo Mortacho tiene nuevo paciente tiburón Sé lo que necesitar Busca brebaje extraño Tiene planta mágica Tú, llévatelo Bueno Tenemos que buscar Bueno, aquí ya dice Completado El biólogo Nos dijo que tenemos que buscar Un brebaje Por acá tenemos un objetivo Vamos a ver qué es lo que es Tal vez ahí se encuentre El brebaje Que tenemos que llevarle A la mascota del El capitán Mortacho Para que se pueda curar Por acá tengo algunos plantos Vamos a acabar con ellas Antes de que Comiencen a dispararme Hay una rosa Que me está haciendo bastante daño Muérete Bueno, voy a acabar con esta hierba Voy a utilizar al langostino Vamos, vamos Antes de que me maten Ahí está Supongo que me mataba Rayos Muérete Vamos Tenemos que acabar con esta rosa Vamos Ahí está Ya la acabé Vamos para allá Creo que ahí está el brebaje Que tenemos que Que llevarnos Vamos a recogerlo La rosa Pues obviamente Lo estaba cuidando Posiblemente El brebaje Era de esa rosa Doctor del fin ¿Por qué tardaste tanto? Cerebros Brebaje extraño Es bien Necesitamos para paciente Mortacho espera Yo correr a ayudar Bueno chicos Ahí está Hemos recogido el brebaje Ya estamos acá Con el pirata Mortacho Dice Doctor del fin Yo más rápido que tú Echa un vistazo A Dentiroto Rápido Bebe este brebaje extraño De acuerdo Ahora nosotros Mirar Mirar A Dentiroto Bueno Creo que ahí está Ahora sí creo que ya está La esfera Vamos a ver Examinar Y vamos No No era la esfera La esfera se encuentra Aquí se encuentra una esfera La otra No sé dónde está Dice Doctor del fin Tachán Funcionó Es decir Claro que funcionó Estamos dentro De Dentiroto Como si nosotros A ver Como si nosotros A ver lo que le pasa Esto huele Tan mal Que casi gustar A ver si podemos Llegar al fondo De este asunto Espinoso Bueno chicos Creo que nos encontramos Perfecto Nos encontramos En la boca O en el estómago Bueno estamos en la boca Acá están sus dientes Aquí está su campanilla Del tiburón Acá tiene un pescado Tiene todo lo que se tragó Acá se tragó una moneda De este tiburón Se tragó unos converse Se ven bastante bien Estos converse Vamos a ver Que hay dentro No hay nada Eh Miré en un video Que por aquí abajo Había una Bueno aquí hay plantas Vamos a jugar con ellas Eh Miré en un video Que por acá hay una esfera Entonces ahorita La voy a buscar chicos Primero voy a acabar Con estas plantas Que me están Molestando Vamos Vamos recarga Vamos Ahí está Falta una Ahí está Y Por aquí Por aquí abajo Me parece que había Una esfera No sé si todavía Siga por acá Creo que si me meto Me voy a matar Eh bueno No hay nada Tal vez me equivoqué Vamos aquí está La esfera está aquí atrás Ahí está Perfecto Eh me falta una esfera No recuerdo Donde está esa esfera Pero pues la estaré buscando Porque acá ya no veo nada Bueno aquí ya no hay Entonces Disayuda de enterroto A sentirse mejor Creo que tenemos que matar A todas estas plantas Para que Para que este Este muchachón El El tiburón Pues se cure Entonces Vamos a acabar con estas plantas Acá tenemos Una guisante tóxica Ahí está Ya cayó Pero acá hay una hierba Que está molestando Al Al científico Ya cayó Y ahora Bueno Siguen saliendo Plantas Chicos No sé en qué momento Van a acabar de salir Pero bueno Vamos a utilizar Nuestro langostino Para pues Acabar con ellas Vamos 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 Ahí está Por acá veo Aquí hay una guisante tóxica Ya cayó Y ahora Funcionó Primer paciente Arreglado Debería abrir Consultar Y llamar Arreglador de peces Prebaje Pierde efecto Va a hacernos más grandes Y salir Listo Bueno Hemos salido Chicos De Pues de la De la panza De este tiburón No sé qué nos sigue marcando Por acá Dice examinar Ahí vamos a ver Y ahora Oh Nos arrojó monedas Perfecto Son las monedas Que estaban dentro de él Y vamos a recogerlas Porque nos vienen Bastante bien Sigue arrojando Creo que ya son todas No sé dónde se encuentre La otra esfera Chicos Creo que tal vez Me la salté En algún punto Pero bueno Ya junté la que estaba Dentro del tiburón Ya hicimos la primera misión Vamos por la segunda Chicos Yo recuerdo Que vi que acá Había una esfera Yo miré Que la agarraban En un video Pero no Entonces Supresamente Bueno Posiblemente Era la que estaba acá Tal vez me estaba confundiendo Tal vez No a todos Les aparece igual Pero bueno Entonces Vamos Vamos a hacer la segunda misión Chicos Hicimos la primera Vamos a ver De qué trata Gracias otra vez Por salvar a mi precioso Dentirroto Ahí está Vamos con la segunda Que dice La gran sorpresa Del viejo mortacho Operaciones especiales Dirígete al arroyo helado Y ayuda al viejo mortacho A curar su escorbuto Vamos para allá Rayos y centellas Este viejo perro de mar Tiene un poco de escorbuto zombie Necesito un tanque Lleno de zumo De pomelo Sé bueno Sé bueno Y búscame un poco Te lo ruego Vamos con la segunda misión Chicos Tenemos que Pues ayudar al Al capitán mortacho A curarse De su escorbuto zombie Tenemos que dirigirnos Al arroyo helado Vamos a ver que Oh me está Me está preguntando Qué personaje Voy a llevarme a este Al zombidito Kono A ver qué tal está Posiblemente me deje Utilizar otros personajes Exacto Ahí está Ahí están las tumbas Eso quiere decir Que puedo poner Otros tres personajes Posiblemente Tengamos que plantar Alguna Tengamos que levantar Alguna tumba Como en las demás misiones Pero bueno Vamos a ver Nos vamos a llevar ¿Qué tenemos? Vamos a llevarnos A un científico Ay Dios Me equivoqué Quería llevarme al Al paleontólogo Pero bueno Vamos a llevarnos A Vamos a llevarnos A este zombidito Al langostino Y vamos a llevarnos A un A un brains Vamos a llevarnos A este Al desayuno Con cerebros Ahí está Ya llevamos tres Y bueno Vamos para allá Tenemos que alzar Acá una tumba Y obviamente Pues tenemos que Protegerla De las oleadas De las plantas Vamos 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 Ahí está Ahí está Alzando Y ahí está Entonces pues obviamente Aquí van a empezar A llegar las plantas Tenemos que acabar con ellas Para poder completar Esta misión Vamos a poner acá Un poco de De bots Ahí está uno Aunque Las plantas Luego luego Los destruyen Vamos a poner por acá Otro Creo que solo esos dos Bueno acá voy a poner otro Acá tengo espacio Para poner otro Vamos a poner este Y yo creo que Y yo creo que nada más Ah bueno acá tengo un espacio Más cerca Los demás están un poco retirados Voy a poner este Ahí está Bueno Nada más con eso chicos Vamos a esperar que lleguen las plantas Para empezar a matarlas Oh y este Y este Veo otra Veo otra Vamos a ver Bueno acá vienen bastantes plantas Vamos a jugar con ellas Y ahí está Por acá había un No creí que ya se había completado La oleada Pero creo que por allá Por allá había una guisante Ahí está Me cayó Perfecto Oleada completada Ahí está Vamos por la segunda Posiblemente sean cuatro Máximo cinco Pero bueno Vamos a tratar de pasarlas Lo más rápido posible Para pues pasar A la siguiente misión chicos Y así poder terminar Lo que son los portales Del bando de los zombies Eh bueno Las hierbas Las plantas ya vienen Vienen de este lado Y vienen por allá Entonces yo me voy Por este lado Vamos a esperarlas Por acá ¿Dónde están? No las veo Por ahí viene un diente de león Ahí está Ya cayó Ah no No lo maté El villito lo había matado Ese resplandor fue porque Mi zombilito subió A nivel dos En el prestigio Pues estándar Tenemos por acá Un cactus chicos Creo que voy a utilizar Voy a utilizar De ahorita así El El mech Langostino Pues para acabar con él Bueno vamos a ver Si podemos acabar acá Sí Vamos Ahí está Ahí está Perfecto Ya cayó el Tenemos acá Tenemos acá Rayos Me van a matar 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 Corre 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 Solo me quedan 8 de vida Me explotó un diente de león Que casi me reventó Vamos para allá Vamos a cambiar de personaje Ahí está Vamos a esperar Bueno mi zombilito Ya se recuperó Al parecer el científico Pudo haberlo curado Ahí está Ya cayó la mazorca Tenemos por acá Un diente de león Que igual me reventó En la cara Bueno aquí ya se encargaron Estos muchachones De las plantas Que habían entrado A la tumba Por acá viene Un diente de león Tenemos acá Unos hierbajos Bueno me voy a cambiar Voy a usar mi langostino Ah bueno Ya se Creo que ya lo usó En automático Una vez que me Que dejé de utilizarlo Perfecto Oleada completada Y pues vamos con La tercera oleada Chicos Por acá hay algunas monedas Vamos a recogerlas No me vienen nada mal Exprime los pomelos Perfecto Tenemos que acabar Con los pomelos Porque digamos Que viene siendo La medicina Que va a curar Al capitán Mortacho Entonces Tenemos acá Muchos objetivos Vamos para allá Vamos a acabar Con ellos No sé Creo que son pomelos Normales Vamos Se mueven mucho Que nunca es imposible Fijarlos Ahí está Ya cayó Uno Todavía hay bastantes objetivos Para allá va otro Vamos Ahí está Ya cayó Este científico Hace bastante Bastante daño Creo que con dos disparos Es suficiente para Ah bueno Un pomelo Creo que tiene Doscientos de vida Entonces Imagino que Deben estar como Tres Máximo cuatro Disparos Del científico Para Para poder Acabar con ellos Con un pomelo Todavía quedan Acá Tenemos dos objetivos Allá atrás Creo que hay otro Se cayó Perfecto Por acá tenemos otro Vamos a acabar con él Está hasta por allá Eso fue Ahí está Objetivo Recibido Sumo de pomelo Ahí está chicos Hemos matado A todos Bueno Acá nos está diciendo Algo El capitán Mortacho Ahí está El sumo Trae de vuelta El sumo Mi pierna Se astilló Perfecto Creo que ya terminamos La misión chicos Eso fue bastante Sí Ya la acabamos Fue bastante rápido No fue como los demás Que duraban hasta cinco oleadas Acá solo fueron tres Eso es bastante bien Nos queda una última misión Y pues ahí veremos Qué es lo que pasa chicos Vamos a volver al patio Nos dieron Siete mil quinientas monedas De premio Vamos a esperar A que cargue el mapa Recuerden que tarda un poco No sé Se los había comentado En el video anterior Creo que es porque Tengo el juego en disco Porque Mis amigos me comentan Que en digital Les carga mucho más rápido Pero bueno No pasa nada Esperemos un momento En lo que se carga el mapa Ahí ya está Ya está cargando De hecho no tarda mucho A veces Se tarda mucho Porque Puede ser el internet O tal vez el servidor Pero bueno Ahorita tardó Muy poco Vamos acá con el capitán Vamos a pedirle La última misión Ah gracias A ti Mi escorbuto Remitió Arc Gracias a ti Mi escorbuto Remitió Bueno ahí está Ya tenemos lo que es Las dos primeras misiones Vamos con la última Que dice Fiebre del oro Descripción Resulta que al viejo mortacho Se le da mal el dinero Ayúdale a levantar cabeza Viejo mortacho Arc Malgasté todos mis doblones En unos inmuebles De alquiler De las playas arenosas A la gente No le gusta Dormitar En un desierto Infestado De zombies Necesito que me busques Un tesoro Para que Dentirroto y yo No tengamos Que abandonar El barco Básicamente chicos Lo que tenemos que hacer Es encontrar un tesoro Para poder traérselo Al capitán mortacho Y pues así Él y su mascota No tengan que Abandonar el barco Entonces pues vamos Para allá Tenemos acá un objetivo Por allá veo un cactus Creo que es ese Ahí está Es un cactus Es un cactus petrificado Vamos a acabar con él Ahí está Nos estaba lanzando Unos huevos Que es lo que arroja Este cactus Ese es su proyectil Ahí tenemos Creo que es el capitán Mordisco El que está allá enfrente Creo que si es ese Entonces vamos a ver Que es lo que nos dice Ahí está Tonel valiente Puff Santo y señal Tonel valiente Esa no es En realidad yo no sabe Que es santo y señal Que quieres Ah te envía el viejo mortacho Yo supone que tu quieres Jugar a bonanza de botín Doblones escondidos En toneles Por todos sitios Tu encuentras 10 toneles 10 doblones Entonces para el viejo mortacho Si menos de 10 Entonces para mi Listo Perfecto chicos Lo que tenemos que hacer Bueno en esta misión Es buscar lo que es el oro Creo que es ese tonel Que se encuentra ahí enfrente Tenemos Que encontrar 10 Y tenemos un límite de tiempo De 2 minutos Entonces pues acá está el primero Ya lo rompimos Por allá veo otro Vamos para allá Espero que ese también sea Hubiera sido Bastante genial Llevarme al científico Para utilizar la distorsión Porque Creo que así Iba a ser más fácil Vamos a este lado Por acá veo otro Llevamos apenas un doblón Acá tenemos una planta En ese maldito tonel Nos salió una planta Que por acá creo que no hay nada Por acá veo otro Veo otro tonel Ahí está Tenemos 2 Perfecto Esta planta pues ya nos está Empezando a molestar No sé por qué Los zombies no la matan Y bueno Por acá tenemos otra Chicos Vamos a romperlo Vamos Y ahí está Tenemos 3 Vamos 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 Hay que seguir buscando Por acá A ver Por acá hay uno Rayos Nos salieron Nos salieron hierbas Vamos a ver Si hay uno por acá Vamos Rayos Por acá hay uno Rompete No Me salieron plantas Los voy a acabar Porque si no Me van a terminar matando Antes de que pueda encontrar Todos los toneles Por acá ya no hay Vamos de este lado Apenas llevamos 4 Por acá hay un soldado No sé por qué no me ayuda Pero bueno Acá tenemos 2 chicos Vamos a romperlos Este tenía monedas No me lo contó Como si fuera uno Uno de De los 10 que estoy buscando Este igual Tenía monedas Tampoco me lo está contando Vamos Rápido Nos queda un minuto Con 15 segundos Corre Rayos Acá Acá no hay salida Tengo que ir por acá Corre 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 Cuando la golpean Por acá Tenemos 1 Vamos a acabar Con esta hierba Ahí está Tenemos 6 Vamos Hasta por acá Veo otro Está muy retirado Hay una moneda Vamos Tómala 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 Ahí está 7 Nos faltan Nos faltan 3 chicos Casi Casi Completamos Acá nos está diciendo Que es el camino Incorrecto Vamos a regresarnos No quiero encontrarme Con esa margarita Porque Si me golpea Me deja aturdido Por acá tenemos 1 Ahí está Perfecto Tenemos 8 Nos faltan 2 Vamos a acabar Con estas hierbas Que me están molestando Vamos Vamos Por acá Por aquí No veo nada Camino incorrecto Nos queda Un minuto Chicos Nos faltan 2 toneles Vamos Vamos Que aquí dice Camino incorrecto Aquí hay uno Vamos Ahí está Nos falta uno Vamos para allá Tal vez por acá arriba Haya uno No hay nada Ahí está uno Ahí está uno Espero que ese sea Porque se va a acabar El tiempo Y No Este no es Demonios ¿Dónde está? Vamos Por acá tenemos otro Que sea este No Ese tampoco Corre 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 Nos quedan 19 segundos Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Este puede ser el bueno Y es este Perfecto 10 de 10 Genial chicos Por fin logramos Completar lo que son Los 10 Ahí está Dice ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Me la jugaron Ah Ganaste Doblones para ti Vete Y da recuerdos Al viejo mortacho Perfecto chicos Pues completamos Lo que es la tercera misión Creo que esta fue La última Creo que ahora Tenemos que regresar Ahí está Misión completada Nos dieron de premio 2500 monedas Más las que estuvimos sacando De los toneles Pero bueno Vamos acá con el viejo mortacho Para ver que es lo que nos dice Vamos a hablar con él Viejo mortacho Lo volviste a conseguir amigo Vuelve Vuelve mi buena suerte Esta insignia solo es para ti Para mi tripulación Así que considérate como uno de ellos Te lo advierto Igual te la robo cuando duermas Bueno ahí está chicos Comentamos las tres misiones Acá tenemos la última Mejor zombie El viejo mortacho Tiene un premio para ti Por todo Por todo tu duro trabajo Ahí está Sacaste al viejo mortacho De un apuro Muchas gracias por ayudarme Asegurar el butín Que el viejo Te esté siempre a favor Que el Perdón Que el viejo Es tuyo No te olvides de limpiar Mi cubierta De Mi cubierta Los jueves Bueno ahí está chicos Creo que tenemos que abrir El cofre Que está por acá Bueno no lo veo ¿Dónde está? Ah ese no es ¿Dónde está el cofre? Vamos No lo veo Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno aquí no veo En el cofre Por acá Aquí está Vamos a abrir el cofre Vamos a ver Que es lo que tiene Él nos está dando monedas Y nos dio Un Capitán cangrejo Nos dio un sombrero especial Para El capitán mortacho chicos Tenemos acá otro objetivo Vamos a ver Que es lo que es Vamos a ver Si no por acá Hay alguna esfera de nieve Que debe ser la que me falta Pues no veo nada Por acá no hay nada Vamos para allá Bueno vamos a regresar Tenemos Todavía un objetivo Ve al sótano Ah vamos al sótano Nos está este Pidiendo que vayamos al sótano Vamos a ver Que es lo que hay por allá Vamos Las tres misiones Bueno Las misiones de los tres personajes Pues ya están completadas Únicamente nos resta ir acá No sé que es lo que se encuentre Por acá Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver acá Que es lo que dice Cursar el botón Ahí está Habla con Dr. Zombie Vamos a ver Que es lo que nos dice Vamos Creo que por acá Había una esfera Creo que Por aquí Había una esfera Chicos A ver Dime que si está Dime que si está Rayos No la veo No la veo No No hay esfera Yo Pero no sé Donde está esa esfera Que me falta Chicos Me falta una esfera Pero no recuerdo Yo recuerdo Haber tomado Todas Bueno Vamos a hablar Con el Dr. Zombie Yo puedo ayudar Oh yo Yo oí de ti Muchas insignias Tú y yo No presentados Yo Dr. Efervesérico Yo no fui al colegio Pero miré muchas fotos Ahora yo Trabaja para Dr. Zombie Él dijo que yo No es horrible Oh chicos Tenemos todavía Seis misiones Es como si Fuera el Daybot 3001 Recuerden que Él también nos dio Varias misiones Pero bueno El video de hoy Aquí se va a quedar Chicos Ya completamos Las misiones De los tres personajes Que pues que teníamos Ya solo falta Completar esas seis misiones De este Pues de este Científico Para que así Podamos desbloquear Creo que también Se desbloquea De este lado ¿Qué es esto? Creo que también Se desbloquea De este lado El área Del infinito Por el bando De los zombies Entonces pues serían Esas misiones Las estaré haciendo En otro video Pues yo creo que Aquí voy a dejar El gameplay de hoy Chicos Pues ya Ya jugamos Todas las misiones De mi parte Pues si me divertí Bastante Completando esas misiones Espero a ustedes Les haya gustado El video Si es así Apóyenme Compartiendo este video Con sus amigos Péguenle un buen like Chicos Suscríbanse al canal De mi parte Es todo Chicos Nos vemos Hasta el siguiente Video